como que más o menos como la carne ok o sea tenía la cara de la gente más o menos pero como el cuerpo la carne rellenita rellenita entonces estaba sentada en la silla en la iglesia y oyendo yo va de repente se me acercó a la marca y la copia que ya tenía y acostemos a donde les había marca entonces yo le dije a mi mamá estaba tengo sueño dormir tanamaca y me dijo el hermano acostarte allí me dijo luego de eso se voy a acostar conmigo al principio fue así después fuimos saliendo no era tan lejos ni la casa ni la casa de ella no era tan lejos ni la casa de ella ahí por el molino quedaba y cada vez que me mandaban que mandaban asiste mi hermana los hijos de ella a hacer más yo voy a ir de pícaro iba ya va y ya ya sabíamos la hora a qué hora y en ese entonces ya se había puesto de acuerdo todavía todavía entonces no me iba yo para morir en la bicicleta como ella conocía mira para el molino dejaba la masa de ella y le decía al maestro yo voy a venir voy a comprar hielo y quemar y lo íbamos para ella a comprar hielo que como la había cerca y entonces le decía yo yo voy a venir y la hija del maestro del dueño el molino también tenía hija ajá 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 entonces le decía yo voy a comprar hielo que mi mamá mandaba también y aquí estaba el molino y aquí estaba la tienda o sea que vos tenías dos el molino y la que iba a venir la iglesia no, ella no era cristiana ajá por eso pero si era tu novia también, tu chava para atrás del molino vaya y la segunda como quien estaba la primera estaba como la cara de la Heidi pero el cuerpo de la Carmen y la segunda como quien esta como la Casey aunque ella parecía chaval chaval de respeto ok edad más o menos como cuantos años los 20 30 40 19 años y la otra iglesia contenía 14 15 y a los 15 años vaya vaya de él pues siga con la historia después de que yo le dije al maestro y a Juan y le dije voy a dejar el maestro aquí y me hace la masa y ella también aquí lo voy a dejar el hielo supuestamente mentira pero ella le dijo después que ella me iba a ir porque si me decía vámonos juntos el maestro le iba hacia la mamá de ella entonces me fui yo primero después fue ella detrás de mí y lo fuimos detrás de la tienda porque aquí está el molino y aquí estaba la tienda detrás de la tienda lo fuimos los otros estaba oscurito no estaba de día va no estaba como las 4 de la casa era para la cena la masa era la para cenar en todo lo que yo para ir ya saben ustedes no yo no sé que fueron que pasó ahí detrás qué pasó ahí con la chava 19 y la 19 la 14 la iglesia entonces besitos vamos tenía 15 ya tenía 14 entonces ahí se besaron o sea que no fueron solo besitos o más cositas también hija escucha bien pasaron otras cosas te sacaste la cosita sí pues que después salió un cuento la mamá de ella por eso que yo me vine para acá pero mira a ver mire no la tiene que pasar eso va entonces entonces ahí hubieron o sea así como metía cosita voz a ella sí ella fue la primera o sea ella se la dejaste voz y ahora una pregunta y para ella vos fuiste el primero también o sea que o sea que los dos estaban revistos y mira mira este lipe y a vos aquella cosita se te movió pues sí dice que no usaron protección o sea tengamelo por favor o sea lo andabas lo andabas así y cuando estabas con ella y después y mi hija velipo es parado cortado ah y que pusiste abajo aprendan bicho aprendan aprendan hombre aprendan la pregunta pusiste alguna toalla algo abajo no nosotros ya de desde que lo conocimos fuiste a chapear un día antes a chapear la intención ya estaba planeado eso yo pensé que a chocar la iba a poder merece un choque sí sí hombre una no y la campana no tiene muchas más historias de contarles pero la única entonces ustedes dos ya habían quedado de acuerdo de antes cuando ustedes dos platicaban que le decías o sea como sabía por lo que se hacía cuando estaba con una pareja había visto vídeos vídeos en que miraba los vídeos en el teléfono que me prestaba mi hermana porque como allá en las casas de mis hermanas yo pensé que la página iba a dar donde vivíamos nosotros quedaba un poquito lejita yo viviendo mi hermana y le decía estaba trabajando en el pollo de música y qué mal este voz a vos te mandaban los vídeos por whatsapp o vos ibas a algún lugar a verlo no me refiero a algunas páginas pues donde lo miraba en qué en qué parte como llamaba como llamaba no son números romanos significa 30 sin 30 puntos con el número romano y mira y vos como sabías que 3x significaba 30 como sabía que 3x significaba 30 y que va a encontrar el vídeo así con mi hermano antes que vivíamos aquí cuando estábamos chiquitos tenía el código ajá y veíamos eso ajá entonces no te traste a tu hermano en ese tiempo no te gustaban ajá cuando estaba pequeño ajá cuando estaba pequeño ajá pues si tu hermano no es que te mal le instruyó ahí va ajá ya ya y este me acordé yo ya va ajá y pusiste las 3x ajá iban a cada noche iba a decir como estaba en el teléfono decía vos ajá para ver pidándole y qué madre otra cosa ajá ajá así es como aprendiste ajá entonces ahí es donde sabías vos que ella se hacía con una pareja cuando tuviera una pareja va entonces cuando convenciste a la chava tuya que tenía de 14 como le dijiste mira nos vamos a ver detrás del molino y vamos a hacer esto y aquello y llevamos esto como fue la plática no 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 a alguien de aquí y las dos miradas ah se cruzan las miradas bahIA entonces para entender un poquito para entender un poquito de eso este el ip quién de estas bichas en ti que te he hecho mirada así como que se han cruzado miradas penetrantes así como que mira quiero tenerlo quiero tener algo con vos a quien de todas mira todas te van a estar viendo a vos para que veas quién te echa la mirada así como papi son míos a mirar a toda mirada toda hay una solo una lástima que mi primo dios porque 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 si lástima que hay no poder apetecible como no hay una hay una que sentimos que las miradas se cruzan y que si hay un pique ahí ya hay algo como para decirle mira hay un seguro solo una o más de una solo una pero esa mirada vos no te engaña nadie va para que nadie te engaña o sea cuando cuando vos sentí esa mirada y que te atraviesa todo y que termina así de pie a cabeza te dice papi papi quiero que estemos juntos algo así va porque fue lo que te pasó con tu chava te pasó eso con tu chava o sea que prácticamente con la mirada ya te dijo con esa mirada previamente vos sentiste que te estaba diciendo veámonos allá detrás del bolino pero dentro de todas estas bichas de todas estas bichas hay una que te llama celo en el otro vídeo nos va a decir quién es esa chava quién seré yo señor llega a decir quién será con esa mirada seré yo quién será quién será quién será ryan ya tiene hambre ahora sí x x x x